¡Tres, dos, uno! ¡Despegue! Si el sol fue el jornal, no matinaré tan... ¡Datos antes para la batería, Iris! ¡Pah! ¡Mallona! ¡Mallona, aquí hay una gruta para entrar! Si hubies firmado algún papel con tu caía, no estaríamos así, ¡hòstia! Lo que la carta te dio muy clar es que a final de estiu s'ha de deixar les terres, ¡y punto! ¡Y no hay más! ¡Dona, yo sóc pagés, no sóc operari de plaques! ¡Rupe! ¡Pare, hombre, pare! ¡Pare! ¡Piñam, priam, priam! ¡Rupe! ¡Pare, hombre, pare! ¡Gracias! ¡Pare, hombre, pare! ¡Pare, hombre, pare! Gracias.